Bueno, mire, voy a hacer un paréntesis, enseguida continuamos con las notas más relevantes a nivel nacional y local. Quiero darle la bienvenida, y le agradezco que haya aceptado la invitación, a Lisbeth Hernández Lecona. Ella ya está enfilada, 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 para ser candidata al gobierno del estado, del estado de Morelos, pero por la vía de la candidatura independiente, al margen de los partidos políticos. Lisbeth, muy buena tarde. ¿Qué tal, Marco? Buenas tardes, un gusto saludarte también, Jorge, a tu auditorio. Y pues sí, aquí estamos, listos. Qué bueno, qué bueno. Bueno, si me permites un momento, Lisbeth, vamos a dar un pequeño resumen de las notas nacionales más relevantes, y tenemos el resto para seguir comentando distintos temas, ¿no? Muchas gracias, claro que sí. Vamos a continuar esta charla con Lisbeth Hernández Lecona. Platicábamos fuera del aire, porque hay temas ahí que salen, o sea, a mí sí me parece interesantísimo. Desde que se llevó a cabo la reforma electoral para que se permitiera el concurso, la búsqueda de candidaturas independientes, entre otras, a la del gobierno del estado, que es la joya de la corona en los procesos locales, pues sería la primera ocasión en que alguien lograra en el estado de Morelos cumplir con todos los requisitos, que no nada más es lo de hacer una asociación civil, la residencia, cumplir con las cuestiones fiscal, toda esa parte de los requisitos, sino el otro que es el más fuerte. La primera ocasión en que alguien, y particularmente se trata de una mujer, o sea, la primera vez alguien, y por primera vez, de manera concurrente, una mujer, consiguiendo las firmas de respaldo de los electores suficientes para lograrlo. ¿Cómo te ha ido en este proceso? Muchas gracias, Marco. Pues muy contenta, con mucho entusiasmo, mucha pasión, porque esto es un reto, pero además hay que intentarlo. Esa es una vía democrática que tenemos los ciudadanos para que cuando no quieres, o no puedes, o no se dan las circunstancias en los partidos, puedas tú acceder a la candidatura independiente. Ahorita soy aspirante y estamos, pues bueno, ya por cerrar este periodo, el 28 de enero, de estos 40 días que nos dio el INE para poder recabar las firmas ciudadanas, el 2% del padrón electoral, más de 30 mil 500 firmas, y bueno, pues muy bien. ¿Cuántas calculas que llevas en este momento? Ahorita están en mesa de calificación, yo espero que el INE no nos vaya a revocar firmas, están analizando que esté bien la foto, la firma digital, porque cabe mencionar que este es un nuevo proceso, eso que la ciudadanía no está familiarizado y no conoce que ni siquiera el INE hizo una publicidad de una educación cívica para conocer que hay una aplicación digital, la gente piensa que darte la firma es como en un papelito y ahí te va mi firma ya, o te doy la copia de mi credencial. No, esto es un sistema muy ordenado que ni siquiera yo tengo el control de los documentos, pero es tu credencial de lector, sacar fotografía, sacar foto a la persona que la está otorgando y la firma digital y tienes que bajar, descargar la aplicación en el app de apoyo ciudadano del INE y pues bueno, ha sido una sorpresa porque nos hemos dado cuenta que la gente está participando, la gente quiere ver opciones, quiere tener la posibilidad también de decir, a ver, no me convence ningún partido, me quiero abstener o simplemente no voy a ir a votar y nosotros estamos el día de hoy siendo una posibilidad. Tú fuiste militante, dirigente, representante popular, tanto diputada como senadora de la república, tuviste una actividad partidista relevante en el periodo, en los dos periodos, entonces a ti te tocó vivir esto que ahora nosotros nos estás comentando, ese descrédito en el que cayeron los partidos políticos, no cerremos los ojos, no tapemos el sol con un dedo, la gente ya no quiere a los partidos, se reflejan todas las encuestas. Así es Marco, fíjate que hay un caos en todo el país de los partidos, no solo los locales, los nacionales, porque ha dejado a un lado sus estatutos, ha dejado a un lado su ideología, ha dejado a un lado la verdadera misión que cada partido le caracteriza, hoy vemos cómo se une el agua con el aceite, por ejemplo, y la militancia paga por esto, el haber militado tantos años en un partido, pues esto servido a 33 años, le agradezco el tiempo que estuve al partido, sin embargo hoy las condiciones son diferentes, no es el partido que era antes, ahora la gente pues se enoja de después de tener una trayectoria de militante importante, resulta ser que llegan de otros partidos, entonces con permiso y pues tú no estabas en la fila y alguien se mete a la fila y bueno, esto pues hay que ver qué está ocurriendo y que pues bueno, yo recuerdo en los estatutos del partido y yo fui presidenta del Comité de Ética y presidenta nacional de los derechos de los militantes, entonces cuando ya no ves representado realmente a la militancia y que tampoco hay una conducción como debe ser ética, pues con permiso, entonces ya no es lo que tú coherentemente estás siempre sembrando, no el decir, me caracteriza siempre ser una mujer congruente de mis acciones, mi pensar con el lugar en donde estoy, así que pues por eso decidimos ahora participar del lado de los ciudadanos y con la experiencia que hemos tenido en este tiempo, pues somos competitivos y podemos ser una propuesta que verdaderamente pueda cambiar el rumbo al Estado. Ahora bien, durante los últimos años, después de la finalización de tu periodo como senadora de la República, le recuerdo a nuestros radioescuchas que estamos conversando con Lisbeth Hernández Lecona, ella aspira a ser candidata independiente al gobierno del Estado de Morelos y está en ese proceso que finaliza ya en los próximos días y pronto sabremos la determinación de si se cumplieron con estas firmas, pero por lo que tenemos entendido, pues va en caballo de Hacienda, ¿no? Así es. Y sería la primera vez que alguien cumpliera con todos los requisitos para hacerlo, y además una mujer. en estos años, después de tu periodo como senador de la República, ¿qué hiciste? ¿qué fue? Porque no te vimos en el… seguro que hiciste algo, porque por algo estás ahora buscando esta postulación, pero sí quisiéramos saber qué fue, en qué estuviste, porque mediáticamente, pues no, pero ¿qué fue que estuviste haciendo en este tiempo? Mira, la verdad es que siempre hemos trabajado por la ciudadanía, Marcos, eso es algo que hemos hecho pues desde hace 30 años, con o sin cargo, siempre hemos apoyado, tengo una fundación para el desarrollo sustentable de la familia y hemos trabajado dando asesoría gratuita todo el tiempo a las personas con problemas jurídicos, con el tipo de violencia familiar, etcétera, tratamos de fortalecer este vínculo más importante en la sociedad. Y hemos participado mucho en iniciativa ciudadana, por ejemplo, hemos sido voz en la OEA con los ciudadanos, hemos formado parte del movimiento internacional de mujeres, hemos estado del lado fuerte de la sociedad civil que levanta su voz en los organismos internacionales y también en los locales, así que no hemos parado, siempre hemos hecho un trabajo social, ciudadano, altruista y enfocado al fortalecimiento de los valores de la familia y de la niñez. Bien, bueno, pues seguramente esos son valores con los que un sector importante de la sociedad se identifica. O sea, tú lo mencionaste hace rato, los partidos dejaron de lado sus ideologías, las marginaron incluso en pos del pragmatismo, o sea, de que las cosas funcionen, de que logre sus objetivos a como dé lugar, ¿no? Incluso yendo en contra de sus propios principios, ¿no? Lo cual es toda una contradicción. Así es. Se convirtieron, le decimos, en ciencia política, le decimos catch all parties, partidos, cachalo todo. O sea, de donde vengan los votos, no importa, ¿no? Lamentablemente. Y eso hace que principios, valores, se pierdan. Se pierdan a un lado. Y hay valores tan importantes que, pues unos persisten en nuestra sociedad, pero, bueno, los que persisten hay que fortalecerlos y los que se han perdido hay que rescatarlos. Así es. Y ahí, ¿cómo has visto? Es ahora que tú estás… Mira, Marco, yo estoy muy contenta porque cada persona que hoy ha firmado ha sido de forma consciente, voluntaria. Nada de que despensas. Nada, absolutamente nada. Yo te puedo decir, la gente puede también comentarlo. Son voluntarios. Esto es una estructura que se ha levantado de voluntarios, de convicción por sus valores. Y la verdad que cada firma es un convencimiento personal porque te estaba dando su voz a través de la firma. Entonces, ha sido muy importante y yo agradezco a todos quienes hoy han confiado y que han dado su firma porque, en verdad, que aquí no ha habido nada de intereses mezquinos, ni intereses económicos, ni de despensas, ni de nada de eso. Al contrario, ha sido de boca a boca el poder reproducir este mensaje porque ustedes pueden ver, no ha habido tampoco espectaculares, ni hemos tenido difusión masiva, sino todo ha sido de voz a voz, a través de los amigos, de las redes y pues eso a mí me tiene muy contenta porque generas una nueva conciencia de hacer política y una nueva forma de dignificar incluso el oficio político. Lisbeth, pláticanos un poco. Seguramente hay entre la gente que te conoce, quienes votaron por ti cuando fuiste diputada, quienes votaron por ti cuando fuiste senadora, quienes te acompañaron en, pues, estas labores de apoyo a la sociedad, a las familias, a las mujeres, ellos seguro que tienen claro de dónde viene, quién es Lisbeth Hernández. Sin embargo, bueno, puede haber otra parte que no sepa de dónde viene Lisbeth, qué ha hecho, cómo se formó, cómo llegó a la política. Coméntanos un poco, por favor. Bueno, primero morelense, estoy casada, tengo 23 años de casada, tengo tres hijos, estudié en escuelas públicas, en la Alfonso Nervo de Tacarrillo, en la secundaria Florian Parroquín García, en la preparatoria Bernabéle de Lías y en la Facultad de Derecho de la UAE. Tengo dos licenciaturas, dos maestrías, soy abogada y también licenciada en educación, con maestría en Derecho Civil y Familiar y con otra maestría en Ciencias de la Familia. Y pues bueno, esta mi formación académica siempre ha sido esforzándome por adquirir mayores conocimientos y servirle a mi sociedad. De ahí, pues bueno, incursionamos a la política desde los 17 años. A ver, cuéntanos, ¿qué fue lo primero? ¿Te acuerdas? ¿Qué fue lo primero que te tocó? Porque hay quienes lo tocó en política, pegar en los postes, propaganda, ¿no? ¿Qué fue lo primero que a ti te tocó hacer cuando entraste a la política? Mira, fui consejera universitaria en la prepa 1 y después fui consejera universitaria en la facultad de Derecho, pero ahí las causas de estudiantes de apoyar a que no te… al alza de la cuota para las inscripciones, para el transporte público, para que los estudiantes de Derecho pudieran recibir notificaciones, para que las chicas tuvieran, las mujeres, su seguro médico porque había varias embarazadas y no podían atenderse. Hicimos muchas cosas en la parte como estudiante. Y en la parte política también, a ver, fuimos desde que pintabas las guarniciones, desde que hacías faenas para sembrar árboles, de que hacías muchas cosas para tu colonia y después, pues sí, en las campañas te toca de todo. Te toca que si la porra, que si el pegar… antes eran lonas, antes si tú te acuerdas, pues eran los pósters que tenían que poner, pegar, etcétera, volantear y eso. Ahora pues ya todo ha cambiado, pero iniciamos nosotros desde las cosas básicas, desde ser en un seccional, desde participar en el consejo estudiantil, o sea, y de ahí fuimos creciendo hasta lograr ser senadora de la república y representar a México en el Parlamento Europeo, en el Parlamento Latinoamericano, o sea, esto ha sido un trabajo de muchos años, Marco y Jorge, no es algo que se me ocurrió ayer, sino una trayectoria que nos ha formado y conocemos las entreñas de Morelos, de los 36 municipios y todo lo que logramos hacer como senadora de la república, históricamente la primera vez que se forma su servidora, tuvo la iniciativa de formar la Comisión de la Familia y Desarrollo Humano y lograr que 19 congresos locales tuvieran su comisión de familia, poner al centro, al núcleo más importante de la sociedad y como constituyente en la Ciudad de México también fui iniciadora del derecho de la familia para esa constitución, que antes era DF, ahora Ciudad de México y como ello, pues bueno, hemos trabajado siempre a favor de la ley, por ejemplo, de los derechos de las niñas, niños y adolescentes, su servidora inició el capítulo del derecho de los niños y jóvenes a vivir en familia, etc. Entonces, como eso muchas cosas logramos, nos hemos preparado Marcos y sobre todo, pues que siempre nos ha interesado de forma permanente trabajar por la sociedad con o sin cargo, hemos hecho foros en el Congreso local después de que fui senadora, volví a hacer más foros en el Senado para llevar la voz de los ciudadanos, como ya conoces el camino legislativo, pues es importante que los ciudadanos presenten iniciativas ciudadanas y es lo que he hecho ahora apoyar a que los ciudadanos presenten estas iniciativas y que sean una voz en los congresos locales y federales. Ahora, con toda esta experiencia acumulada al paso del tiempo, los cargos y las actividades de índole social, al margen también de los partidos políticos, pues has visto pasar distintos gobiernos, gobiernos de distintos colores. Hoy, ¿cómo ves el gobierno actual? Pues mira, no es como lo vemos todos y eso es algo que pues cada quien podemos dar una descripción, pero vemos las encuestas y qué triste es ver a nuestro gobierno en los últimos lugares de gobernanza, de desarrollo económico y los primeros lugares de inseguridad. Es una tristeza ver que no veamos un desarrollo en el campo, desarrollo rural, un desarrollo urbano, que veamos que simplemente la ciudad de Cuernavaca y cómo está, ¿verdad? Cómo está el Zócalo, si está sucio, está lleno de… pues le falta mantenimiento, le falta imagen urbana y como eso muchas cosas más, no es posible que hoy los niños no puedan salir al parque por miedo a la inseguridad. Nosotros como familia fuimos víctimas de la inseguridad y eso te duele porque… y sabes cuando a una familia le pasa porque ya te sucedió, que te roben, que te intenten secuestrar, etcétera y eso es algo que no podemos dejar que suceda marco y tenemos todos que ser ese granito de arena de cooperar en nuestra sociedad y que el gobierno ya quedó rebasado, un mal gobierno y pues Morelos no vemos un progreso en un desarrollo económico, los inversionistas se van, no vemos que se potencialice lo que Morelos tiene, que es su tierra, su campo, su turismo y muchas cosas que se pueden hacer en esa ciudad de la eterna primavera. Bueno, ojalá tuviéramos por lo menos campos de fútbol o un equipo de primera división o que el deporte haya crecido pero bueno, no vemos que ni siquiera esa parte. Entonces creo que lastimosamente hoy Morelos ha quedado muy relegado y eso no es justo, no es posible y creo que hoy hay mucho por hacer y cada uno de nosotros podemos poner mucho de nuestra parte. Pasar entonces de la empatía que está bien, o sea, empatía es comprender lo que está sintiendo, sufriendo, viviendo el otro, comprenderlo, entenderlo, a la solidaridad, que ya es hacer algo por lo que está pasando el otro. Por supuesto, Marco, mira, hoy no podemos ser espectadores, hoy tenemos que ser actores de estos acontecimientos sociales y levantar la voz y unirnos porque somos más los buenos pero a veces nos quedamos sentados y nos conformamos. Entonces tenemos que hay muchos mecanismos de participación ciudadana que hoy les invito a que formen parte de estos consejos que están en los ayuntamientos, que están incluso hay una ley de participación ciudadana, a veces la gente no lo conoce, pero necesitamos más activar la sociedad, necesitamos que entren y que tomen los lugares y que se escuche su voz porque lamentablemente por unos pagamos todos, por malas decisiones que se toman, o por omisiones, o por caprichos, o por intereses políticos, Morelos no ha progresado. Entonces es algo que hoy requerimos poner un alto y que yo sé que hay mucha gente valiosa en Morelos que puede dar este paso y que puede ser ese próximo gobernante. Yo hoy animo a todos aquellos que dicen no a la política, es un medio de corrupción, hoy nos toca dignificar, hoy tenemos que heredarle a las nuevas generaciones que vienen atrás de nosotros, pues mejores condiciones de vida a través de una buena gobernanza. Entonces pues es un tiempo donde la ciudadanía debe levantar la voz y qué triste que haya un 60% de abstencionismo o de gente que no quiera participar porque está harta, enojada, confundida o distraída o dormida de lo que está pasando en el Estado. Así que hoy es tiempo de levantarnos. Bueno, vamos a aprovechar estos últimos minutos, ya nos queda prácticamente para la despedida. En radio se va ya casi una hora, se va el tiempo con mago entre los dedos, me gusta comentárselo porque así es, así nos pasa. Lisbeth Hernández Lecona, aspirante a la candidatura al gobierno del Estado, a ser gobernadora del Estado de Morelos, en forma independiente. ¿Un mensaje final, algo que nos quieras comentar? Gracias Marco, gracias Jorge, Mike. Pues aquí es invitarle a quien nos está escuchando, que todavía está a tiempo de firmarle a Lis, les invito a que entren a la página web listomorelos.com y pueden accesar a la liga directa para que puedan dar su firma ciudadana. Y esto no te exime que tú puedas votar después por quien tú quieras, es solamente la firma de apoyo para lograr la candidatura independiente y aparecer en la boleta electoral. Y eso pues bueno, va a ser algo histórico para Morelos, de poder ser una candidata independiente. Y sobre todo, pues bueno, la pasión y el amor que tengo para servirle a mi Estado de Morelos y lograr que Morelos tenga mejores oportunidades de desarrollo humano. Ya el hecho de lograr la candidatura independiente en sí mismo, ya ese solo hecho, sería histórico. Ya eso sería histórico. La primera ocasión que alguien lo consigue en el Estado de Morelos y una dama, una mujer. Lis Bernández Lecona, por último, ¿estás dispuesta? Nosotros hacemos el tracking poll, ya tenemos pues desde abril, tenemos ya casi dos años haciendo el tracking poll, mensualmente hacemos el tracking poll, desde que empezó este espacio. Noticioso en abril de 2000, ¿qué empezamos? ¿22? Sí, 22. 22, 23, 24, 22. Entonces, pues, y desde abril del año pasado, que nos mudamos a estas instalaciones, comenzamos con un nuevo formato del tracking poll, ya rumbo a las elecciones. ¿Estarías dispuesta a que terminamos también en el tracking poll de este mes? Porque levantamos la encuesta este fin de semana. Por supuesto, adelante. Perfecto, pues entonces ya le tenemos también los resultados del tracking poll del mes de enero del año 2024, incluida a Lisbeth Hernández Lecona, el próximo lunes en la emisión matutina. Lo presentamos con todo Rentería a fin de mes, cada mes. Muchas gracias, adelante. Un saludo a todo el auditorio. Que tengas un excelente fin de semana y mucho éxito.